para hacer nuestra piel, para que mantenga su belleza, lo que queremos es prolongar la belleza y es lo que hacemos nosotros, nosotros estamos inculcando para que ustedes se aprendan a tener una rutina básica de belleza, que tengan una rutina limpia, sin químicos, sin parabenos y que sea más natural, obviamente también lo que estamos haciendo es promocionar ingredientes clave que ustedes necesitan para el cuidado de su hijo, ¿ok? Si tienen dudas, díganme chicas, ¿qué onda? Ya me quitaron la música, ¿ok? ¿Ya me quitaron la música? Muy bien, ¿ok? Y pues bueno, ¿qué más? ¿Vas a decirlo o qué? Muy bien, yo creo que ya conocen a mi amiga Diana, mi amiga Diana está aquí, viene a visitarme y ella me va a ayudar a decirles un poquito más de las promociones que vamos a tener, ¿sale? A ver, ¿qué tenemos promociones? Vamos a ver el Icon Glow en 100 pesos, ¿ya los conocen? Tenemos cinco colores de Icon Glow, de verdad están súper padres, muchos de ustedes ya los conocen, este es de sirena, súper bonito, como moradito, anacarado, súper bonito, este es el sunshine, este es el más doradito, el más doradito que tenemos, el más bronceado, exacto, tienes razón, y de ahí el unicornio, sí, está súper bonito, el unicornio está muy lindo, les vamos a los otros dos, los otros dos también están muy lindos, que son los nuevos que tenemos también, van a estar todos a 100 pesos, chicas, cualquier color que ustedes quieran van a estar a 100 pesos, entonces tenemos cinco colores, ahora, ¿para qué es el Icon Glow? Para las personas que no lo conocen, el Icon Glow es principalmente como primer, lo pueden usar como primer para antes de su maquillaje, ¿sí? Si ustedes pueden ver todos mis maquillajes, o los últimos maquillajes que he hecho en mi página, si pueden ver como un destello de glitter, de iluminación, a mí me gusta mucho trabajar con iluminación, piel iluminada, entonces realmente el Icon Glow te da ese efecto, ¿sí? Inclusive para aquellos que son maquillistas, también saben que un buen iluminador te da ese efecto, ¿sale? Entonces el Icon Glow lo hemos creado para eso, para dar un toque más a tu maquillaje que no se vea tan mate, ¿sí? Que dé una iluminación más, una iluminación súper bonita y radiante, ¿sale? Ahora, el Icon Glow está hecho a base de productos naturales, ¿qué quiere decir eso? Que lo puedes utilizar todos los días sin ningún problema, sin que te tape poros como otro primer, ¿sale? No tiene ningún químico, ningún ingrediente tóxico, así que lo puedes utilizar todos los días sin ningún problema, ¿sale? Lo puedes utilizar solo, lo puedes utilizar antes de tu maquillaje, lo puedes utilizar en todo el cuerpo si tú gustas, a la mayoría de veces lo pongo en el torso, por ejemplo para novias, ¿sí? Para clientecitas, lo pongo lo que es en el torso y se ve súper bonito, así que están súper padres los colores. A ver, Carolina, enséguenme los colores otra vez, porque quieren ver los colores otra vez, ¿sale? Tenemos entonces, copacabana, 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 sirena, sirena, el sunshine, el unicornio, que es un poquito más clarito que el sirena, un poquito más clarito, y el star, que también es un poquito más, este, más clarito que, son varios tonos dorados lo que tenemos, tenemos un tono medio, un tono claro y un tono más oscurito. Vamos a darles un dato curioso del jabón de arcilla. Ok. Ok. Este jabón a mí me gusta mucho, en especial, porque es también cicatrizante, te sirve mucho para la piel sensible, yo en especial soy de piel sensible, este, te sirve mucho para la piel sensible, te quita cicatrices, también es para la de celulitis y también es un tipo exfoliante facial. Entonces, es muy buena la arcilla, se lo recomiendo mucho, he probado ya todos, pero en específico a mí me fascina, para pieles sensibles, les recomendaría mucho el de arcilla rosa. Dato curioso. Gracias, Dianita. Entonces, ya escucharon, ya escucharon, la verdad, todos los productos, todos los clientes que hemos tenido, que tenemos, que han probado los productos, la verdad, les ha gustado mucho y si hay algún clientecito por ahí que haya probado alguno de nuestros productos, díganos, díganos qué producto, ¿sale? Porque me gustaría saber qué producto has probado, qué producto es tu favorito y si no nos has probado, bueno, ¿qué esperas? Este sábado es tu oportunidad para que, este, para que aproveches las promociones que tenemos y que pruebes algún producto, ¿sale? Vamos a la siguiente promoción, de hecho tenemos muchas promociones, así que, bueno, vamos a tener los labiales NYX en solo 150 pesos, a ver, ¿cuáles son, van a ser los colores que tenemos? Les voy a enseñar. Aquí tenemos los labiales que vamos a tener en 30, vean, son más como nude, vean, ¿sí? Vean este de acá, la mayoría son nude, ¿sí? Porque es lo que más se vende, vean, son como cafecitos, nude, aquí va dependiendo de qué es lo que te gusta más. Tenemos también como gloss, este también está súper bonito, de hecho me lo voy a poner en mi mano para que vean el efecto, vean, es como un gloss entre moradito, café, la verdad está muy lindo, ¿sí? También vamos a tener este de acá, vean, este moradito me encanta, me fascina, de hecho este se lo pusimos a Dianita, ¿te acuerdas que le pusiste a este? Este trae como, ¿este trae? ¡Ah! Ya vieron, vean, se ve súper bonito, a ver, ven Dianita para que vean, vean, se ve súper lindo, súper bonito, ¿sale? Y ahí tenemos este de aquí que es como más, muy parecido a que yo tengo, ¿sí? Muy nude, ¿sí? Vean, muy, muy, muy nude, está muy lindo. Todos los labiales van a estar a 150 pesos, chicas, así que aprovechen, vamos a tener todos los labiales a 150. Sí, vean, ese también está lindo, es como más clarito, ¿sí? Más rosita, también se ve lindo, ok, de ahí que más vamos a tener, este de acá también está lindo, hay muchos colores súper lindos, la verdad, vean este, se ve súper lindo, como que muy, muy, muy natural. Bueno, a mí me gustan mucho esos colores, la verdad, ¿sí? Ahora está muy lindo, el color de esta. Ah, sí, está súper lindo. Este también está súper lindo, este como más moradito, vean, súper bonito los colores. Entonces, todos, todos los labiales vamos a tenerlos a solo 150 pesos este sábado que viene, ¿ok? Compartan este video, chicas, compartan, entre más compartidas. De hecho, vamos a hacer una rifa el día sábado y de hecho, por ahí te vi, Claudi, te vi que estás conectada, ¿sale? A ver si nos puedes mandar un mensajito para que nos platiques más o menos qué es lo que vamos a hacer el día sábado. Voy a estar con Claudi y el día sábado, Claudi es una, este, ella vende Nice, la verdad, se puede estar súper bonita, yo creo que algunos de ustedes ya la conocen también y obviamente, obviamente, vamos a tener paquetes especiales con Nice y estoy súper emocionada por decirles esto para que ustedes también tengan, ya empiecen a comprar sus regalos de Navidad, o sea, también yo estoy, yo, yo entiendo ahorita, yo creo que todo el mundo estamos pasando como, 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 por un momento difícil de que no tenemos mucho dinero, mucho ingreso, lo que sea, por todo esto de la pandemia, es comprendible y es por eso que también nosotros estamos accediendo a hacer promociones, este, muy buenas promociones para que ustedes aprovechen, ¿sí? Y hagan sus compras de sus regalos de Navidad para aquellos que ustedes quieren, para ustedes que son sus queridos, ¿no? Sus amigos, ¿sale? A ver, ahí está Claudia. El sábado tendremos muchas sorpresas con Nice, define tu estilo, claro, así que es lo mismo que les voy diciendo, así que se tienen que conectar el día sábado, vamos a tener muchas sorpresas con Nice, ¿sí? Y no se pueden perder las promociones que vamos a tener. No se pueden perder las regalos, son, este, una cañita para desmantillarme aquí, ¿sale? Entonces, habrá regalos y muchas, muchas promociones, así es, de hecho vamos a tener muchas promociones, vamos a hacer, vamos a colaborar con Nice para que ustedes aprovechen, chicos y chicas. Ah, gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces, vamos con las siguientes, si ya, ya sabemos entonces, ya les dije, todos los labiales, todos los labiales que tenemos son Nudes, ¿sí? Y todos van a estar en 150 pesos cada uno el día sábado, así que no, este, se lo pueden perder. A ver, esta promoción va a estar súper, de hecho también tenemos más promociones de Nice, ahorita les voy a decir, pero antes, Dianita les queda otra promoción, a ver, los aceites faciales, muchos de ustedes ya los conocen, el de lavanda es muy bueno, y el de rosas, va con su tratamiento facial, con la crema, la espuma y el aceite, o bien también con las cremas que acabas de mencionar. Así es, ¿cuál es la crema? Puedes alternarlo, yo soy fan de los aceites, estos también van a estar en 100 pesos, mamá. Sí, así es. 100 pesos los aceites faciales, te lo recomiendo mucho. Tenemos el de lavanda y el de rosas, ¿sale? Ahora, lo más bonito de estos aceites es que son 100% naturales, ¿sí? Realmente son extractos súper naturales que con sólo tres gotitas y tan concentrados los puedes utilizar para que hidrate tu piel totalmente, ¿sí? Así que tenemos lo que es lavanda y tenemos lo que es rosas. El de lavanda, de hecho, es súper bonito porque cuando estás estresado, vienes de trabajo estresado, te lo pones, te relaja, la verdad te relaja muchísimo. De hecho, lo del tratamiento de colágeno que tenemos también contiene lavanda. Entonces, eso, eso ayuda bastante a que te relaje, a que te calme. De hecho, tenía una clientecita. Tengo una clientecita, no sé si estás por ahí, Shaila. Ahí es de Salina Cruz. Y me dice, ¿sabes qué, Marlene? Yo sufro mucho de insomnio, sufro mucho de no poder dormir. Entonces, yo lo que, cuando yo utilicé tu tratamiento de colágeno que contiene lavanda, sí, mira, aquí está Shaila, hola, hola, estoy hablando de ti. Entonces, este, cuando yo utilicé tu tratamiento de colágeno, no manches, como que me relajé y me dormí totalmente, ¿sale? Entonces, eso es lo que les digo. La lavanda es poderosísima. A mí me encanta trabajar con lavanda porque es un ingrediente tan bonito, tan, tan, este, rico también para masajes, para, para hidratar tu piel, para, realmente para relajarte. Es un ingrediente súper, súper bonito. Entonces, también lo implementamos en nuestros aceites faciales. Y este sábado los puedes conseguir por solo 100 pesos, ¿sale? 100 pesitos chicas, 100 chicos, ¿sale? 100 pesos los faciales, los aceites faciales, 100 pesos los Icon Glow, 150 los labiales, ¿sale? 180 los jabones, ¿sale? El tratamiento de colágeno, de algas. Ahora, si lo quisiera probar solamente una sola crema, cualquier crema que ustedes gusten, que sea de tratamiento de día o de noche, de algas o de colágeno, va a estar en 250, ¿sale? Cualquier tratamiento, ¿sale? Ahora, el de contorno de ojos también se me olvidó decirles que lo vamos a tener solo a 150 pesos. O se pueden llevar dos, dos de contorno de ojos por 250, ¿sale? Entonces, esa es una súper promoción que ustedes pueden aprovechar para tener ya su stock, ¿sale? Si es que utilizan mucho el contorno de ojos. Yo lo utilizo bastante. De hecho, por ejemplo, para clientecitas que tienen como que más líneas de expresión, o que tienen más arrugaditos. O, por ejemplo, para rellenar poros, yo utilizo mucho lo que es el, este, el contorno de ojos. Entonces, este de aquí también es súper bueno también para que no se te corra el corrector. Siempre hay muchas chicas que me preguntan, oye, Mala, ¿cómo es para que no se te corra? O para que el corrector este no se coartee. Este es como que mi secreto. Entonces, se lo tienes que poner antes del maquillaje, antes de tu corrector, y después sellarlo para que ya no se muera, ¿sale? Entonces, este de aquí, sale, este de aquí va a ser su mejor amigo, si tienen ojeras, hinchazón, si quieren rellenar poritos, si quieren rellenar líneas de expresión, si quieren que su corrector no se corra, este de aquí va a ser su mejor amigo, ¿sale? Gracias, amigo.